Toma 1 Hola Bienvenidos Al Especial De Navidad De Y Fliqui Es gay Venga, volver Otra vez ¿Estás grabando aún? Hola Bienvenidos Al Especial De Navidad De Y Fliqui Vale Mirame Mirame en cámara Mirame Gosta Gozar No goces tanto Bueno, no, no estás gozando Mirame, mirame, aparta Mirame Mirame Mirame, mirame Enfoca, enfoca ahí Para, para Marcos, no sé nada, por favor Bueno, vamos a hacer la toma 2 Vale Ya, que va bien ¿Cuántas tomas? Eh, una escena Ya has visto el culo a Marcos ya, ¿qué más quieres? ¿Qué? Vamos a la escena 2, por favor ¿Cuál es la escena 2? ¿Lo mismo? Bueno, hacemos el plató vinculado Imagina vos y cuando me viste me sigue y digo Hola Hola ¿Te están diciendo mal? No, 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 sí, pero mirando a la caja Cuando empezó me lo dice Javi Es que yo me estoy haciendo mal Como que tengo 16 años, no se lo quieres perder Ya Cuento Yo que no quiero perder la dignidad Tiene que saber que la dignidad se conserva Tenemos estas gilipolles Porque en guerra Vale, pero porque hay tantas tomas? Esa toma 1 y despues hemos hecho la toma 2 que da... Pero si son iguales no? Bueno si mas o menos, pero bueno vamos a hacer la escena 2 Es decir cuando ya explicais Y todo eso... Javi ahi sal tu, porque tu hablas mas No no no, ese es el plan de Hola y no se que, espero que fueseis unas buenas navidades Así el plan esto Vale tio guay Es un gran discurso, pero que no es discurso para nada Os deseamos Desarruyos Si a mi canal, al canal de iFriki Si a mi canal de iFriki Hombre si os centrais como que mejor eh? Se os poneis incentrados Tu girate hasta allá y... Y hasta al otro lado va? Tu derecho eh? Nene Y ahora tu Taro casete Vale Director Escena 2 Gabrielito mira, mira Nene, mira, mira tu madre Escena 2 Ah pero ya? Coño esperate quitalo Lo habia dicho Pero di acción Coño Mira 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 A mi te hay que mirar de angulo que es por 3 En la fuerza me siento tio Ahora El puede deciros de ambos deseamos feliz navidad al pueblo es para hoy Pues nada Ahora los tenis que poner aqui Para que os pegue bien la luz y aun asi no os pega bien Porque esta encima Pero bueno Nooo Aqui Tiene que venir la luz de frente No estas muy cerca Yo me escribo asi Y yo asi Y decima Y salgona no? No 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 Vale di acción eh que si no no entendemos Si Escena 2 Acción Acción Os deseamos feliz navidad A todos los españoles En estas fiestas tan importantes para la familia Y para los compañeros Deseamos que disfrutéis de estas navidades A pesar de la hermosa situación económica que estábamos atravesando El IBEX 35 En este país Espero que podais disfrutar y pasarlo bien con vuestros familiares En la caída del fondo monetaria Me esta llamando Rajoy para felicitarlo en directo Rajoy ahora mismo ha sacado el nombre y se llama Tamara Tamara Tamojoy � Eh... Esta hablando mi compañero con Tamojoy El presidente de España Y os desea un próspero año nuevo Mejor que el anterior porque el anterior seguro que ha sido una m**** Ya está, es todo. Javi, deja de grabar. Positividad al máximo. Bueno, espero que vuestro anterior año haya sido bueno, pero este sea mejor. ¿Has sido mejor? Más o menos. Y amo a todo el mundo. Me ha dicho Tamo Hoy que nos va a dar la bienvenida en directo. Bajemos. Ah, que va a venir. ¿Por dónde está? Mi compañero es gay, no le insultes, ni nada parecido con vuestros comentarios. Dios, qué asco de cámara. ¿Qué pasa? El cámara es gilipollas, tampoco es pases. Pero por qué dices penoso, ya sé que en el comentario se han sido pesimistas. Ahora, fijaos la niebla que hay. ¡Sasca! Niebla. Hay niebla porque se ha apagado la luz natural. También se nota más. Fijaos la niebla que hay. Dios. Está mojado y se ha dejado ir la barba.